El patrullero Ferney Alarcón es el nuevo policía de infancia y adolescencia en Sonzón y la región, quien será junto a otras entidades el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en el municipio. El patrullero Ferney Alarcón viene de desempeñarse como policía de infancia y adolescencia en el municipio de Andes, en la subregión del occidente en Antioquia. Actualmente ya llegué a elaborar a este hermoso municipio y quiero decirles en referente a todos los temas que tengan que ver con niños y niñas y adolescentes, en cuanto a vulneración de derechos, llámese violencia intrafamiliar, llámese delitos cibernéticos, llámese violencia de género, trabajo infantil, explotación sexual comercial con niños y niñas y adolescentes. Todo lo que tiene que ver con niños quedo a disposición de la comunidad en general. Casos que se ven mucho y se ha evidenciado es el tema del ingreso de los niños y niñas y adolescentes en establecimientos con venta y consumo de sustancias alcohólicas. El otro tema a intervenir, que es un tema muy importante para toda la comunidad en general, es el tema de la prevención al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, pautas de crianza en las familias. Fortalecer el trabajo que se ha realizado en Sonzón en torno a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, uno de los retos que tiene la policía de infancia y adolescencia en el municipio. Referente al tema de consumos en adolescentes, se pueden hacer charlas temáticas enfocadas a las familias, donde ellos se las crean porque son los directos responsables de esos adolescentes. Se pueden acudir a los establecimientos educativos, hacerles charlas y capacitación de la ley 1801 y de la 1098, cuáles son las responsabilidades de los adolescentes y a partir de qué fecha tienen responsabilidad penal sobre los mismos. De este deporte que realmente es un peligro y se ven de una u otra forma nuestros jóvenes inmersos a él, se puede trabajar conjuntamente desde la policía con entidades administrativas, comisaría de familia, secretaría de gobierno, el tema de tránsito. Es un aporte esencial para nosotros trabajar mancomunadamente y evitar, mitigar este tipo de situaciones que afectan la integridad de nuestros jóvenes. Quien requiera del apoyo de la policía de infancia y adolescencia, la oficina está ubicada en el centro de convivencia ciudadana o se puede comunicar con la estación de policía del municipio.